Con mucho júbilo y satisfacción se realizó recientemente la séptima graduación de 114 alumnos de la Escuela Taller de la Asociación de Cumplidores por la Paz, auspiciada por la Alcaldía Municipal de Nindirí. Le damos gracias a Dios, a nuestra alcaldesa, nuestro pueblo, nuestros concejales, nuestro gobierno encabezado por nuestro presidente Aníbal Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo por confiar en nuestra organización, en nuestro proyecto. A Dios le damos gracias porque ha bendecido a este pueblo, nos ha dado la oportunidad de apoyar a este grupo, a esta asociación de muchachos despoblizados de guerra, que un día generó su juventud y ahora siguen dando los conocimientos y compartiendo sin egoísmo lo que ellos saben. Agradecer al comandante Daniela, a la compañera Rosario, Nindirí ha crecido increíblemente en estos últimos años. Nosotros podemos ver las diferentes graduaciones que han habido, escuelas de campo, escuelas de oficio y ahora tenemos aquí la escuela de arte que nosotros estamos apoyando como gobierno local. Continuamos con los programas de restitución de derechos de nuestro pueblo y continuamos avanzando y este es parte del avance, porque para salir de la extrema pobreza necesitamos preparar a nuestro pueblo. Un pueblo que no tiene preparación es un pueblo que no avanza. Los estudiantes durante todo un año llevaron un curso de dibujo, pintura, reparación en audiovisual y piano. Algo importante de destacar es que dentro de los estudiantes habían personas adultas o con algún tipo de discapacidad quienes son un ejemplo de superación. Agradecido con la alcaldía municipal de Nindirí que siempre nos ha apoyado y agradecido también porque sabemos que el próximo año contamos con el apoyo nuevamente, es decir, que estos cursos siguen. Primeramente pues por Dios es el que le da la fuerza al gobierno para que ellos hagan que nosotros tengamos esta oportunidad de desarrollar nuestro don y pues sí, estoy muy agradecida con el gobierno porque sí, que ellos no se hacen lo que hasta hoy se ha hecho. En realidad me siento dichosa porque es una oportunidad muy grande, en realidad creo que los talentos siempre nos da Dios, uno a cada quien y en esta vez Dios me regaló el talento de pintar y estoy agradecida sobre todo con el comandante y nuestra compañera Rosario Murillo, ya que ellos están dando oportunidades a todos los jóvenes para que nos desarrollemos más cada día. Desde Nindirí con la colaboración de Ángela Flores les informó Verónica Salazar.